Con apenas un año como webmaster, el ingeniero en informática Ernesto Pérez González coloca sistemáticamente el acontecer noticioso en un sitio que gana cada vez más seguidores al subir lo más relevante en materia informativa para el portal que representa la emisora local en el ciberespacio. Los elementos principales que tenemos en cuenta para actualizar la página son las noticias que nos llegan a través de los periodistas de cada emisor y también las noticias que nos brinda la parte de la reacción de Pelavisión con ustedes, el trabajo que ustedes hacen los trabajos que se publican mayormente en la plataforma de YouTube son los trabajos que hacen ustedes acá en la corresponsalía y los demás son los trabajos, las publicaciones que nos traen los periodistas que publicamos en la página y lanzamos en la página web cuando se diseña la página web se utilizan colores y la paleta que se acorde con ese enloane y la montaña, el verde, el azul y así y los otros diseños que sean amigables con el usuario que sea un diseño que él invite a entrar y que sea agradable. Notrice de otras fuentes y estar atento a lo que acontece también es clave para mantener el sitio. Como Cuba de Bates, 5 de septiembre, medios digitales que nos hacemos eco de ella y publicamos en la página. Los elementos principales son las noticias locales es lo que mayormente tratamos de llevar al público porque, bueno, es el interés de la emisora que se conozcan las noticias acá en la localidad. Mayormente se ponen, ya te digo, esas son noticias que se hace un énfasis en ella. También publicamos noticias internacionales, revelancia, noticias nacionales, noticias que tengan que ver con cultura, con deporte, con medio ambiente, pero ya te digo, mayormente enfocados en noticias que sean locales. Nuevos retos se enfrenta este joven al tener la responsabilidad de colocar en la red de redes las noticias más importantes. Una batalla en la que se mueve hoy el país y que cuenta con un número considerable de detractores que juzgan lo que acontece en la mayor de las Antillas. Guillermo Martínez López, Notisur.